Aplausos Aplausos Que es lo que hace falta Quiero saber ¿Por qué? Que es lo que no tengo Que es lo que hay que hacer Porque no tengo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero conmigo, ya no puedo ver más conmigo Sin más de cosas, no puedo decir que me juro porque te quiero No quiero conmigo, no estoy conmigo, no quiero conmigo Sin más de cosas, no puedo decir que me juro porque te quiero conmigo No quiero conmigo, no puedo decir que me juro porque te quiero conmigo ¿Por qué no me aman? ¿Qué es lo que haces? Basta quiero saber por qué ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que haces? Basta quiero saber por qué No quiero conmigo, no puedo decir que me juro porque te quiero conmigo No quiero conmigo, no puedo decir que me voy conmigo No quiero conmigo, no puedo decir que me juro porque te quiero conmigo Gracias por ver el video.